Esta casa vale 60 y hay que agregarle 10 más o menos en reparaciones. Tiene piso de baldosa, la lámpara, aquí le faltan unas cosas a la cocina. La cocina tiene una lámina gigantesca, una lámina que va a casi de todo el tamaño de la casa. Esta es la pieza principal, tiene carpeta o tapete. Esta es la vista de la pieza principal. Hay que arreglarle. Este es el baño de la pieza principal, el clóset. Tiene dos clósetes, el hombre y la mujer. Tiene un baño cerrado, tiene sanitario y falta el mueble del baño principal. Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, garaje doble. Aquí está el otro cuarto, con clóset. Este es el otro cuarto con su clóset. Y aquí tenemos el tercer cuarto, con el clóset. Este es el otro baño. Este es el laundry, lavadora y secadora. Y aquí tenemos el garaje. Pa' dos caros. Esta casa pide 60 mil dólares con ella, pero hay que hacerle reparaciones, que valen aproximadamente 10 mil dólares. Muchas gracias, Sergio Jaramillo.